El que anda por la calle todo el mundo está revisando Va patrullando, deteniendo a los palomos que la ley andan violando Tiene su norma, pero no se pone guapo si algún día tú lo soborna Si el de una mamá está hecha, la revisa por adentro de la ropa y se aporta Lo documento, es el motor Aquí, caballero ¿Seguro? Sí, señor Permítame lo documento Así están en orden, vaya con Dios, eh No te sabe, cuídense Gracias, comandante Ok, mi chico Bien con Dios, cuídense Gracias, gracias ¿Quién controles el comando? La calle está el comando Vivo con el comando Ya trajeron comando Solo con el comando Activo con el comando Mi respeto siempre va para el comando ¿Quién controles el comando? ¿A quién le corre usted? No, señor Es que me dijeron que este por aquí está lleno de delincuentes ¿Y quién es delincuentes, eh? ¡Alte respeto, eh! ¿Usted le está corriendo a alguien? ¿Usted es ladrón? No, señor ¡Túbal los brazos! ¡Pueltas armas de fuego! No, señor ¡Tómame una chequeadita! Sí, sí ¡Túbal los brazos! Sí, sí Eso blanco seguro que es cana Baja los brazos ya Hay que bañarse antes de salir a la calle Yo te oye Eso blanco es cana ¿Seguro? ¿Y por qué tú vienes como corriendo? Señor, lo que pasa es que ¡Hable duro! Que me dijeron que hay muchos delincuentes ¿Y eso qué tiene que ver con eso? ¿A qué usted le tiene miedo que la atraquen? Sí, señor ¿Dónde trabaja usted? Yo no trabajo, señor Yo asume que vine de Nueva York ¿De dónde? De New York Ah, no, venga para acá, para la sombra Ah, ¿usted dónde es el dominican York? Sí, señor ¿Usted vino de Nueva York? Sí, señor ¿En qué parte de Nueva York vivía usted? Ah, 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 I live in, ah, one, ah ¿What? Manhattan ¿Ustedes los dominicanos que se vayan y en los dos días ya no quieran hablar español? No, sí Hablame en español, falta respeto, eh Excuse me, sir ¿Do you speak English? Yes or no? ¿Cómo tú quieres la multa en inglés o en español? ¿Eh? ¿Cómo que tú quieres que te tranque en inglés o en español? Te estoy hablando bien, amigo, porque si tú viajas, tú sabes que yo te voy a proteger Mira, es verdad lo que tú dices Este barrio, tú, este barrio Hay mucha delincuencia, ¿tú oyes? Yes, I know Entonces nosotros tenemos, ¿you know? Yes, sir Nosotros tenemos mucho cuidado con la gente que viaja, ¿tú entiendes? Yes, sir ¿Todo bien? Yes, sir ¿Y para dónde que tú vas? Ah, I go to my home ¿Tú, tu, 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 tu home? Ah, I go to my, 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 my casa ¿Y yo, yo casa? My apartment Ok, eh, pues nada, vamos, eh, no te me hagas que tú no pasas de los minas Yo sé que tú hayas ido a Nueva York, yo te lo entiendo Eh, mira, yo te voy a encaminar y te voy a ayudar, ¿tú entiendes? Yes, sir Entonces tú viajas ¿Qué tiempo, qué tiempo tienes tú allá en los Estados Unidos? Ah, about 20 years Dime eso en español porque tú me está entendiendo Sobre 20, 20 años ¿20 años? Y se te olvidó el español Entonces tú estás jodido, te vas a quedar mudo porque ni hable español y el inglés tampoco te lo sabe ¿Eh? I'm so sorry ¿Cómo que sorry? Yo soy al comando No, sorry era una prima mía Perdóneme, comando Entonces tú viniste de Nueva York Sí, señor, vine de Nueva York y vine con lo mío Qué bien, no, 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 está bien mi hijo, yo te entiendo que te cuide, ¿tú entiendes? Porque es que el país está un poco difícil Miren, en la semana pasada yo agarré un ciudadano que vino de Nueva York Y lo querían atracar, gracias a Dios con la intervención, tú sabes, yo, yo he hecho mi curso también de Ranger y de Vine y de Suá Y yo le defiendo la vida a cualquiera, estamos para servirte, ¿tú entiendes? Entonces, caramba, allá venden unos perfumes buenísimos en Nueva York Sí Claro, claro Y nada, entonces, ¿qué es tu boca por aquí, por este barrio? No, que quería comprar algo de comer allí, pero no me dio el dinero, lo que me hago que son unos 200 pesos Oh, ¿con 200 pesos? Y quedó con tu que quería comprar Oh, y va a ir a Exacto, pero no, me dicen que Ah, no, 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 mira lo que vamos a hacer Yo te voy a dar A ver, yo tengo menudo para que complete y compre algo de comer, con eso completa Y te ve tu juego y te ve tu comida Gracias, comandante Gracias, comandante Sí, 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 no hay problema Bueno, pues vaya con Dios, compre algo ahí, coma, yo lo voy a ver aquí Entonces, ¿usted sabe cómo es? Ok Pero aquí, aunque miren, usted debería de, en lo que usted come, usted entiende, para resolver ese QTH, déme los dólares, que yo lo voy a ir cambiando para que cuando usted venga ya tenga menudo y no le pase eso ¿Pero cuáles dólares? ¿Cómo así usted no vino de Nueva York? Yo vine de Nueva York, pero vine deportado ¿Cómo? Sí, yo vine con lo mío Ah, ciudadano, usted me dijo que viene con lo suyo Sí ¿Y qué es lo suyo? Lo mío son estos par de tenis, este pantalón y esta camisa Oh, sí, 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 yo lo entiendo Mire, aunque le voy a dar un consejo, esa comida que venden ahí, realmente no es muy buena He tenido varias quejas, varios QTH de la gente que compran ahí Allí hay un restaurancito muy bueno Y esa gente son como amigos míos Ok Con ese dinero que usted tiene ahí, yo le compro hasta la angosta ¿Usted no le gustan los camarones? Sí, claro Venga, que yo le voy a comprar camarones, jugo y todo Gracias, comando, gracias Espéreme aquí, usted oye Lo voy a esperar aquí Ya usted sabe Si me vienen buscando, usted le dice que yo vengo ahora, que le estoy buscando una comida Sí, señor Hay que ayudarlo, yo sé que usted vino deportado Gracias, comando Espéreme ahí, eh Se lo agradezco, vaya Ok Definitivamente, no es como dicen En este país, hay gente buena Y este ratrero, de que queriendo comer camarones con 200 pesos Tan incautado Definitivamente, el alcalde de Nueva York no está haciendo su trabajo Ese deportado tenían que enterrarlo allá El comando es de guerra El comando es de guerra El comando es de guerra Y le gusta paz